¡No! Jessy J confiesa que no podrá tener hijos, no he perdido la esperanza, una lucha la cantante británica ha contado a todos sus seguidores como descubrió su infertilidad y como lucha para conseguir algún día ser madre. Jessy J ha confesado que a pesar de no poder ser madre, hará todo lo posible para poder vivir la experiencia de tener hijos. Hace cuatro años me dijeron que no podría tener hijos. También me dijeron que necesitaría una histerectomía de inmediato y que me pondría en la medicación. Rechacé la histerectomía y estoy sin todos los medicamentos a través de la medicina natural y el cambio de dieta, contó la cantante Jessy J en los premios Movo de Londres. ¡No he perdido la esperanza! Estoy haciendo todo lo que puedo para que suceda de la mejor manera que mi cuerpo lo permita. Millones de mujeres pasan por un viaje difícil y emocional hacia la maternidad y eso es algo de lo que hay que hablar abiertamente, añadió la compositora británica según ha publicado Daily Mail, seré una madre, mi viaje es solo uno en millones que existen. Estoy con vosotras, fuerte en nuestro dolor emocional. Para convertirlo en alegría, seré una madre, como lo harás tú, creo en milagros, pero si no sucede de forma natural. Entonces ese no era el viaje. Pero una madre está dentro de todos nosotros. Eso inspira todos los días. Somos fuertes. Somos fuertes. El tiempo lo dirá, expresó Jessy J. Jessy J. en el concierto del jubileo de Diamante de la Reina Isabel II. Gracias por sus amables palabras. Verdaderamente, ha sido aterrador ser tan vulnerable. Pero es real, concluyó la cantante mientras confesada que la letra de alguna de sus canciones ha sido la forma en la que ha canalizado todas esas emociones, demostrando así que la música lo es todo para ella. Me ayudó a convertir esa tristeza en fuerza, añadió la cantante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!